Madame la directrice, Monsieur le directeur de l'étude, muchas gracias a todos y a Pedro Rójula, querida Isabel, por invitarme a participar y a compartir mi experiencia como doctorando de Jean-Philippe. Lo primero que quisiera, que en realidad voy a repetir lo que todos han dicho, lo que quisiera destacar es su generosidad, en realidad, porque yo volví de mi tesis de máster, que yo había hecho el máster en Inglaterra, y quería trabajar Historia de España del siglo XIX, pero no conocía absolutamente a nadie, y por redes medio familiares, medio profesionales, me dijeron, ay, pues tienes que escribirle a Jean-Philippe Luis, pero no me conocía en absoluto. No sé si se acuerda Isabel, pero aparentemente la persona que me puso en contacto llamó a vuestra casa a horas, a deshoras, hasta que esta persona dijo, pues llamó de parte de Bartolomé Benazari, ya inmediatamente estuvo más amable. Y en realidad, pues, yo vine a Clermont, me acuerdo de la fecha, porque he estado buscando en mis e-mails, me fui a Clermont-Ferrano el 15 de abril de 2014, y, pues, Jean-Philippe me invitó a almorzar para que, pues, hablara de qué es lo que quería hacer. Yo le dije, pues, me gustaría trabajar a los moderados, porque, pues, era una cosa que yo pensaba en aquella época, por mis pocos conocimientos de la bibliografía que no se había trabajado en absoluto, y, en realidad, él fue quien me estuvo dirigiendo claramente a lo que he estado haciendo ahora, pero volveré sobre el tema de su influencia sobre mi trabajo, que es enorme. Pero lo que quisiera hacer ahora, primero de todo, es resaltar la ayuda inmensa que representó para mí el hecho de tener a Jean-Philippe como director de tesis, porque yo no hubiera podido hacer la tesis si no me hubiera estado ayudando, en realidad. Porque, primero, pues, fue quien me permitió elegir y acotar el tema, pero, sobre todo, fue quien me permitió obtener un contrato doctoral, porque me estuvo cocheando de manera muy clara y muy fuerte para poder obtener el contrato doctoral, y también, y sobre todo, para obtener una disponibilidad en la enseñanza secundaria, porque, pues, estaba en la Academia de Versalles, y la Academia de Versalles no quiere dejar salir a sus profesores, y me negaban la disponibilidad, me la negaban, me la negaban, me la negaban todo el tiempo, hasta que Jean-Philippe en algún momento me dijo, pues, es que empieza a ser muy desagradable, pásame el contacto de su gestora en la Academia. Entonces, se lo pase, empecé a tener un poco de esperanza, pensando quizás va a funcionar, y efectivamente funcionó, porque, en realidad, no le llamo a mi gestora, le llamo directamente al director de Relaciones Humanas, y al director, pues, se solventó todo inmediatamente, mi gestora me escribió un email un poco frío, diciéndome que efectivamente ya me habían conseguido la disponibilidad, y que entonces podía llegar a hacer mi tesis. También, lo que quiero resaltar también es lo disponible que estuvo, a pesar de su trabajo como director de la MSH, siempre contestaba con mucho detalle y mucha generosidad a todas mis interrogaciones, y sobre todo, efectivamente, como Andoni, todo el mundo aquí lo conozco, gracias por el intermediario de Jean-Philippe, me acuerdo que Álvaro, por ejemplo, la primera vez que nos encontramos fue a un seminario en Clermont, donde me había dicho, venga usted, es muy interesante, siempre me releía todo con mucha seriedad, muchas correcciones para mejorar, y yo lo insisto, no hubiera conseguido ser miembro de la Casa de Velázquez, no hubiera conseguido el contrato doctoral sin que hubiera estado, sin hubiera estado detrás de mí, para empujarme en realidad y para que yo mejorara lo que había hecho. Mis propias investigaciones le deben muchísimo, es lo que decía la profesora López Cordón cuando estábamos comiendo, que mi tesis es muy suya, y es verdad, mi tesis es muy suya, porque yo cuando empecé a trabajar en realidad no tenía un dominio, me interesaba muchísimo el tema de la historia española del siglo XIX, porque es un periodo que en Francia se desconoce muchísimo y me sonaba algo muy interesante, intrigante, misterioso incluso, pero yo no dominaba la bibliografía, y entonces toda mi bibliografía en realidad es en buena medida la bibliografía hacia donde él me hizo ir. También por los temas, pero volveré a esto más tarde, y sobre todo por los métodos, porque efectivamente la prosopografía, que es la base de mi tesis doctoral, es lo que él me incitó a hacer. Igualmente por los archivos y las fuentes. Yo me acuerdo que el primer día en que nos encontramos fue lo que me estuvo diciendo. Me dijo, pues sus moderados así es muy vago, debería trabajar las concesiones de títulos de Castilla. Y hay un archivo absolutamente fascinante que es el archivo del Ministerio de Justicia. Casi nadie trabaja el archivo del Ministerio de Justicia. Lo trabajó María del Mar Felices de la Fuente, lo trabaja un poco Francisco Andújar, pero en realidad es un archivo bastante desconocido por lo difícil de acceso, porque se necesita una autorización escrita para consultar cualquier cosa, porque como son archivos que siguen vivos, porque los que tienen el título ahora hay que sacar todos los documentos que les conciernen a ellos antes de poder consultarlo. Y también el archivo de protocolos, que él también me reveló mucho y me dijo mucho, tiene que ir usted a ver los testamentos y los inventarios, porque son cosas en las que va a encontrar usted muchísimas cosas respecto a los nuevos títulos. Mi tesis también es muy suya en la problemática que conlleva, porque estudiar las concesiones de títulos de Castilla entre 1808 y 1854 no es particularmente interesante, sino hay detrás una problemática, y esta problemática es ver en qué medida hay una renovación de las élites en este periodo de revolución liberal en España y en este proceso caótico que lleva a la modernidad política. La cuestión de la modernidad política es una cuestión fundamental en mi trabajo y obviamente se lo debo a él. la importancia del criterio político y del criterio ideológico en las concesiones de títulos de Castilla también es algo que probablemente no me hubiera dado tanta cuenta si no hubiera tenido pues todo su influencia claramente detrás. En realidad, lo que sí se revela con estas concesiones de títulos de Castilla es que la movilidad social relativamente importante que imperaba en España en el siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XIX es una movilidad que está muy vinculada al criterio político y al criterio ideológico. Que mucha gente, en realidad, los ascensos sociales se deben muchísimo a cuestiones políticas y no están divididas entre por un lado los reaccionarios y por otro lado los liberales. En realidad es una cuestión que va mucho más allá y que rebasa las fronteras de las divisiones políticas. también quiero destacar que efectivamente pues los personajes que estudio son los mismos que los que estudia Jean-Philippe o sus inmediatos sucesores y muchos de ellos funcionarios o banqueros. El propio Márquez de las Marismas del Guadalquivir es, como suelo decir de una manera un poco tonta, uno de los míos porque pues es uno de estos 265 individuos que obtuvieron el título. Lo que sí no aparece y ahí efectivamente creo que Jean-Philippe hubiera estado un poquito decepcionado es que no conseguí ponerme a estudiar, a poner las cosas en fichos. No pude. Es que es extremadamente complicado. Es que Andoni intentó explicármelo muchas veces, pero no se pudo. Entonces, perdón. Entonces, para terminar, lo que quisiera recordar es justamente y volver otra vez a esta generosidad y a una cuestión mucho más personal. Siempre conservamos una relación de maestro-alumno, aunque creo que pues al final cuando iba estando, terminando la tesis, empezando a redactarla, pues unas experiencias compartidas pues empezaron quizás a acercarnos un poco, que sobre todo la cuestión de la paternidad en el momento de estar redactando la tesis. Y también el tema de mi esposa en realidad, porque pues la encontró en Zaragoza, igual lo mismo, es que no lo había pensado, lo acabo de apuntar, porque lo que tú dijiste es un poco lo mismo. Primero, porque efectivamente, pero generosidad de Jean-Philippe, es que mi esposa la había encontrado en un congreso hacía años y se acordaba de ella. Cuando yo le dije, ay pues, le presento a mi mujer, ay pero la conozco a ustedes, nos vimos en tal, 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 y efectivamente era el caso. Pero sobre todo, la encontré a ella en el archivo histórico de Madrid, estábamos yendo abajo, donde están las máquinas de café, empezando a abrir el bocadillo y pues empezamos a hablar y entonces ella me preguntaba, pues, ¿qué estás estudiando tú? Entonces, le empiezo a contar y me dice, ah, ¿no trabajas con Jean-Philippe Luis? Y sí, y pues fue el principio de una gran historia. Entonces, también a Jean-Philippe le debo mi felicidad en la vida personal. Muchas gracias. 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 Gracias.